Si eres músico o amante de los instrumentos musicales y vives en México, quiero recomendarte Paruno. Paruno es una tienda en línea especializada en instrumentos musicales y audio con envíos a todo México, donde encontrarás guitarras, bajos, baterías, teclados, bocinas, audífonos y muchos más de las mejores marcas del mercado. Paruno.com está diseñado para ofrecerte una experiencia de compra rápida y segura, con múltiples opciones de pago y atención personalizada por chat en vivo. Paruno te lleva la música directamente a tu puerta. Eleva tu música con Paruno. Utiliza hoy mi cupón y llévate un descuento adicional. Todos los comentarios, opiniones, posturas y anécdotas emitidas por los invitados son responsabilidad de ellos mismos y ajenas tanto a Javier Paniagua como al equipo de trabajo de este programa. Este es un programa de entretenimiento que tiene como único objetivo charlar sobre música, anécdotas e historias que puedan entretener, informar y en algunos casos inspirar a nuestra audiencia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Finalmente ya se dio la oportunidad de estar aquí, güey. Ya se dio, amigo. Habíamos hablado, Sánchez y yo, de hacer una. Hice una con el Cholo remota, pero pues hoy el Cholo no quiso venir. No, dijo, ya fui. Sí, sí, sí. Nada, saludos al Cholo. Amigos, ¿cómo están? Bien, hermano. Bien, contento de estar acá contigo. ¿Qué tal los trata el tráfico, güey? Hoy en particular estuvo sabroso. Hubo como, bueno, tanto años salíamos del hotel y ya había unas manifestaciones ahí al lado y luego pues lo lluvia y ni modo. ¿Qué representa la Ciudad de México para ustedes cada vez que vienen? Pues fíjate que para nosotros siempre fue como una meta, güey. O sea, desde cuando comenzamos Macop Perfecto, que traíamos un plan, güey. O sea, en México no existíamos y siempre fue como una onda de vamos a rodearla, así como las arenas, güey. Es así de cazarlo por todos lados. Y nos fuimos, pues ahora sí que a todas las ciudades, primero obviamente al norte, hasta que llegamos a la Ciudad de México y hacer lugares chiquitos y así. Siempre fue como un, ya sabes, una meta, algo alcanzar la Ciudad de México porque para nosotros es otro mundo. ¿Y les costó trabajo llegar al público de la Ciudad de México? Sí, sí, eh. Yo me acuerdo que ya había ciudades donde llenábamos un antro, por decirte algo, y Ciudad de México, pero nada, nada. Me acuerdo una vez, de las primeras que tocamos, a ver si se acuerdan, llegamos y nos dijeron, no, van a tocar con División y con Finley. En el Hard Rock. En el Hard Rock. Es que sí se estaba errado. Y era como, pues ok, ok, son, o sea, estamos acostumbrados a otro mundo. Era una entrevista. No, 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 era una tocada. Ah, ¿sí? Sí. O sea, ustedes, Finley y División. Sí. Ok. Era como una tocada de ellos y como que el promotor o alguien nos metió. Ajá. Pero se les ocurre meternos o a drede o, sin querer, al final, o sea, a cerrar. Entonces me acuerdo que estaba lleno el Hard Rock, lleno. Y ya es a Finley, ya sabes, toda la raza, ahí, División Minúscula, y pues bolas, güey, o sea, acaban y se van, y le tocamos a seis personas. Te digo, cuando íbamos a otra ciudad, no sé, a Mérida y estaba lleno el antro, para vernos a nosotros. Eso estuvo raro. Yo lo tenía bloqueado en mi mente eso, yo. El psicólogo te lo bloqueó a mis sancheras. Sí tocamos. Sí tocamos, claro. Bueno, cuando existía el Hard Rock, güey, el Reforma. Sí, sí, sí. Pero de eso a que ya tocar por primeros pasó tiempo, ¿eh? Sí fue, sí fue un rato. ¿Cuál fue el primero? ¿El Bull? No, en el otro, güey. El Bull, claro. Ah, bueno, Bull fue el... No, pero ahí estaban... Pues más o menos, no sabíamos qué iba a pasar. No, íbamos como, la neta, como a, ya sabes, a hacer ruido, güey. Porque eran, yo creo que la primera vez es que, o sea, pues tocamos gratis la primera vez, ¿no? Sí. No me acuerdo, pero me acuerdo que nos habló un chavo de ahí, como uno de Relaciones Públicas, dijo, les quiero decir a los, ¿sí sabían que es la vez que más rápido se han vendido mesas? Órale. O sea, ya, a esa vez ya sí sabíamos que, ay, va a estar chato. Ya estaba sucediendo algo. Estaba sucediendo algo. Ahora, ¿cuál ha sido el peor show de la carrera, güey? El peor. O sea, que los han, que les aventaron algo y les escupió. No, pues, güey, güey. Este fue el peor, güey. Bueno, tenía bloqueado yo, güey. Es que yo creo que la indiferencia del público es más, o sea, lastima más al artista a que te abuchen, güey, ¿no? Pues sí, o sea, bueno, nosotros la verdad es que nunca hemos tenido una experiencia de hate o de abucheo para nada. Este, y la verdad es que tampoco, nunca le hemos tenido miedo a tocarle a pocas personas o a muchas personas que no nos conozcan. O sea, nosotros, para nosotros siempre ha sido como una seguridad de que, güey, si nos ven tocar, o sea, mínimo nos van a respetar, güey, a esa cuenta. Entonces, como que la verdad es que no, nunca hemos tenido así como una experiencia mala en ese sentido, ¿no? O sea, las seis personas que fueron ahí, la pasaron con madre. Ahora, ¿qué se siente? Que, a ver, o sea, si lo ven como reflexión, cruzando la calle de ese hard rock, está el recinto, probablemente uno de los más codiciados por los músicos en México. Que es el Auditorio Nacional. Ah, está ahí al lado. Pues está cruzando la calle. O sea, literal, la avenida. ¿Qué se siente? Pues ahora, digo, ya han tocado ahí, pero ¿qué se siente? Yo sí también me acuerdo cada vez que veníamos a Ciudad de México desde el principio, que pasábamos por la avenida y era como, imagínate, imagínate, imagínate algún día, algún día, pues imagínate, estaría increíble. Y ahora, hace algunos años que nos tocó tocar por primera vez en el Auditorio que se cumplió esa sacudida de realidad de decir, órale, aquí estamos, de alguna u otra forma lo logramos muchos años después de estar talachando y estar intentando y teniendo paciencia y creyendo en nosotros y a consta de todo, ¿no? Lo que implica. Y ahora regresar a hacerlo por segunda vez es un sentimiento, la verdad, que de los pocos que se tienen. Y lo disfrutamos, lo disfrutamos mucho todo el proceso, disfrutamos mucho decirlo, oye, vamos a tocar en el Auditorio Nacional otra vez. Es que está muy cariño. Está muy cariño. Sí, es como con la raza, por ejemplo, en Monterrey, que nos preguntan, oye, ahorita ¿qué sigue? Y dices, no, fíjate, vamos al Auditorio Nacional a hacer... Y es que todos te ponen la cara, ¿no? O sea, tiene eso el Auditorio, ¿no? Más allá de la cantidad de personas, porque hay lugares mucho más grandes, pero... No, ustedes en la arena Monterrey meten a más gente, güey, claro. Pero, sin embargo, ya sabes, es como icónico, es como un... Este... Pues sí, es como una cumbre, ¿no? O sea, conquistar una cumbre, hace cuenta, importante. Oigan, ahora, bueno, regresan, pero... Pues, 20 años después del lanzamiento de Singanga. Sí. Qué feo, ¿qué se siente dos décadas de chamba? Te sientes, padre. Felicidades, amigos. Gracias. Pues, ¿qué se siente? Pues, primero que nada, es como una bendición de poder vivir de esto, ¿no? Que en ese entonces, pues, era más como un juego, yo creo, ¿no? O sea, es como hacer música, claro que piensas en que van a pasar cosas, pero pues es más... Pues estás más ingenuo, ¿no? Y, este... Después ya lo empiezas a ver ya como una forma de vida, ahora sí, real, ¿no? Y ya, ya... Digo, nunca se pierde la magia de qué tenías cuando eras niño, ¿no? Que querías... Este... Que tenías sueños y demás, pero la verdad es que yo creo que lo que... Lo primero que se me viene a la mente con lo que dices que se siente es este agradecimiento, ¿no? Es una bendición poder hacer esto, dedicarse a lo que amas hacer. Es 15 de octubre, ¿verdad? 15 de octubre. 15 de octubre. Con el Toro Nacional. Van a haber invitados, aparte. Muchos invitados, sí. ¿Qué pueden adelantar de...? Todos. Todos. Por lo que deberá haber. Siempre es de huevo de la onda que no puedes decir, ¿no? Claro, güey. Pero esta vez, como es un festejo, ya sabes, importante, con todos los que invitamos, platicamos eso de que lo íbamos a anunciar y todos felices, va a estar Kurt, va a estar Miguel Insunza, va a estar Marco Mares, Marcos Menchaca, Ramón... Ramón, Román... Yo dije, ¿cuál es ese? Ramón de Allá estaría en el juego. Román de Matiz, súper compa de nosotros también, y Leonel García. Con todos ellos, menos con Leonel, tenemos canciones y, pues, ya sabes. Historia. Super compas desde hace mucho tiempo y ahora buscamos a Leonel y se portó a todo dar, se subió al barco del aniversario y, pues, bueno, va a estar... Qué chula. Y es que es todo un tema porque a lo largo de nuestra carrera, de repente, nunca ha sido tan fácil las colaboraciones. Una, porque no estamos en ninguna disquera así internacional de que, órale, pues, tienes que ir entre todos, ¿no? Y luego siempre en cada concierto o previo a cada disco siempre está la misma pregunta. ¿Con quién van a hacer el featuring? ¿Con quién van a...? Como si fuera una obligación. Es que ya es una tendencia. Es una tendencia que a nosotros nos agarró en curva mucho porque nos preguntaban y nosotros, pues, no, pues, no sabemos si en este concierto hubo invitados, pero espérenlos, porque tal vez... Sí, sorpresa. Es sorpresa. Claro. Y luego sí teníamos invitados, pero era como, no avisen, porque si le cae chamba a los invitados el día de tu concierto, pues, se van a ir a chambear, obviamente. Entonces, era difícil como anunciarlo o no. Ahorita es la primera vez que lo podemos hacer y está chido porque creo que el concierto lo ameritaba y súper buena onda a todos los colegas que nos van a ayudar. Aparte es el martes, güey. Y aparte es un martes. Entonces, ellos de que, no, no, denle, denle. Yo nunca había visto, creo, que se adelantaran los invitados. Está increíble. Sí, fíjate que nosotros una vez fuimos a un festival, ya hace un rato, que eso nos llamó mucho la atención, un festival que hace Zac Brown, este artista, son de Nashville, ¿no? Sí. Este, no sé si es el de él, pero ahí fue en Nashville, ¿no? Sí, lo hacen. El concierto. Y él, y ya se cuenta que era Zac Brown, band, y luego en el aire no ponían a todos estos invitados, pero todos eran parte del concierto y eran dos días, y eran dos conciertos diferentes, con diferentes invitados y los anunciaban. Entonces, era un festín. Era como un festival, claro. Pero tocaban dentro de las dos, tres horas del show. De esa banda, claro. Y, pues, Willie Nelson y, este, John Mayer, no sé quién estuvo ahí. Kenny Rogers. Entonces, este, sí, estuvo bien chido. Entonces, como que, fue un poquito de inspiración también de esa vez que fuimos y de que, oye, hay que hacer algo así, este, se podrá, pues vamos a intentarlo y, pues, gracias a eso se pudo. Oigan, yo creo que, a ver, desde mi perspectiva, creo que el premio mayor que puede ganar un músico es ser atemporal, es penetrar en generaciones, y estoy seguro que en sus shows ya llegan hijos, ¿no? Y en algún momento nietos. ¿Qué sienten de ir creciendo con la generación? Es un sentimiento increíble ver una familia, como tú dices, casi, casi que completa, de que alguien de, por ejemplo, de nuestra edad, con sus hijos, y tal vez su mamá, por poner un ejemplo. Y todos cantando las canciones, es un sentimiento decir, puf, qué padre. O sea, qué padre poder estar en una familia completa, que nuestra música esté en la familia completa, ¿no? Que sea un motivo de ellos, de unión entre ellos, que sea un motivo de convivencia entre ellos, en nuestras músicas, nuestras canciones, nuestros conciertos. Se siente increíble porque es algo que nos pasa mucho. Tú vas en Monterrey, hay de todas las edades, es impresionante cómo hay, cómo nuestra música sigue, como les sigue gustando a los niños. Pero no te estoy hablando de chavitos, te estoy hablando de niños. Es que se convierte... De nueve años, de nueve años. Se convierte en herencia, o sea... En herencia. Claro, claro. Eso es algo increíble que digas. Es que, fíjate que yo, yo escucho los Bee Gees, y me gusta mucho Bee Gees, porque mi papá escuchaba Bee Gees y me lo ponía, ¿sabes? Y lo sigo escuchando. Este, en ese caso, ahorita nosotros estamos como que en esa transición generacional de los de nuestra edad, que ya tienen hijos. Este, mi hija me pasa mucho de que, de todo lo que yo escucho, y ella lo trae. Y ella ni sabe tanto de que sus amigos ni siquiera conocerán. O sea, conocen la música que ella escucha porque se la estoy heredando. Es algo de nuestra familia, ¿sabes? Este, entonces, nos encanta eso. Nos encanta la posibilidad de convertirnos en algún momento en un grupo clásico, atemporal, como los que nos gustan a nosotros también, ¿no? Otra cosa chistosa, por ejemplo, yo me acuerdo cuando entraron mis hijos a la escuela, vamos a decir, ya como que ya dieron el brinco del kinder a una escuela. Y fuimos a una escuela, y me acuerdo perfecto que la directora me dijo, no, nosotros aquí a veces ponemos su música. O sea, como en los recreos, o ya sabes, como que, bueno. Me llamó mucho la atención, le dije, oye, a ver, pues, cuéntame un poco, ¿por qué? O sea, ya sabías que íbamos, que veníamos, o qué, no es cierto. No, no, no. No, no los castigamos. ¿Cuándo? No, no, esto no tienen que hacer en la vida. Y dice la directora, es que nos gusta mucho su música porque las letras están bien bonitas. Así me dijo con esas palabras. Y yo, ah, muchas gracias. Y luego se soltó y dijo, porque la música también hoy en día que oyen los chavos, está, es algo que está complicado. Y aquí en la escuela queremos que escuchen letras bonitas. Y como que se me quedó eso, ¿no? Está padre. Ah, ese era un sentimiento bien chido, güey. Ahora también, en algún momento, digo, sus hijos están chicos ahora. Pero en algún momento ya va a ser así como, es el hijo o la hija de los claxons, ¿no? Ya van a vender sus autógrafos. Sí. No, sí, sí, definitivamente. Aparte que somos muy unidos en familia. La verdad es que nuestros hijos viven mucho nuestra carrera. Les encanta el escenario subirse por ahí, estar. Algunos otros no. Pero estamos, estamos ahí siempre involucrados. Este, y pues sí. Sí, sí les ha pasado que les digan de repente, ¿no? De que, este, que son las de los claxons, los claxoncitos. Oigan, y ahora, su trabajo, pues no es un trabajo normal. En el sentido de que viajan mucho, están muy lejos de casa. O sea, ¿cómo, cómo sus familias han aprendido a sobrellevar esto? Sí, mira, lo padre también de nuestras familias es que todas estas familias las formamos desde antes que empezara la parte de, de tanto viaje, ¿no? Ok. O sea, fue algo que, que nuestras parejas le entraron a este, al combo, ya sabían con qué, a qué estábamos aspirando, ya sabían lo que podía pasar, pero no lo habían vivido. Al momento que lo empiezas a vivir, pues sabes que hay dos formas de hacerlo. Y uno es comunicándolo bien y, y, y dejando claro el por qué estás haciendo esto y, y, y guardándole la suficiente atención, sobre todo cuando regresas a casa, ¿no? Que cuando regresas a casa, estar y prestar la atención y compensar a veces todo lo que el tiempo no te dejó por viajar y poder, eh, eh, dejar muy en claro el respeto que se le tienen a la familia. Y como somos muy familiares, creo que eso lo hemos logrado, ¿no? Eso lo hemos logrado, que nuestras familias tienen claro el que, el que estamos haciendo tanto viaje, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanto perdernos de momentos por el bien comunal de nuestra familia. Entonces, creo que no ha sido bronca. Hoy en día, la tecnología también ayuda muchísimo, porque con nuestros hijos, pues, vale. Si te echas un FaceTime, y vas, y ¿dónde estás? Pues aquí estoy. Y tú, y pues aquí, ayuda mucho, porque al principio, pues nosotros, órale, pues ya sabes, ¿no? Me imagínate en las épocas de los Rolling Stones, así. No, 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 pues me buscaron. Una llamada al mes, ¿no? Oigan, ahora cierran la gira en casa, ¿no? En la arena Monterrey, 25 de noviembre. No, 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 este. ¿No es el cierre? No, va a ser, sí, marzo. Ah, va a ser en marzo. Lo movimos, siempre hacemos noviembre, ahora nos movimos a marzo. Este, estamos ahí, y tenemos también, nos queda, como fecha importante también, hacemos diana. Ok, Guadalajara. Que nos va a anunciar. Este, pero bueno, sí, regresamos a nuestra casa. Que es 15 de marzo, creo. O sea, hacen CDMX, Diana. Y en medio hacemos un chorro. Sí, es que es un concierto, obviamente que vamos a estar haciendo, vamos a estar haciendo, pues por todos lados, llevar, tratar de llevar este concierto, pero este concierto traemos tres coristas que no están normalmente con nosotros, traemos una sección de metales, traemos un percusionista, este, entonces queremos llevar ese mismo concierto a todos los lugares, pero un hecho que vamos a estar en esos tres. En esos tres B. Oigan, y cuál es, o sea, en este punto de la carrera, ¿cuál es el criterio para hacer los setlist? Porque ya tienen muchísimo material, ¿no? Bueno, pues definitivamente, para empezar, encontrar un equilibrio, o sea, encontrar un equilibrio en el sentido de lo que nos gusta tocar a nosotros, lo que sabemos que la gente nos va a mentar la madre si no tocamos, que también nos gusta, obviamente, y mantener las cosas frescas, porque hay veces que podemos caer en el error o en la comodidad de decir, esto es lo que nos piden y esto hay que tocar, pero no, hay que como que mantener fresca la cosa y de repente tenemos un repertorio de 130 canciones, oye, vamos a encontrar un equilibrio, hacer un setlist que tenga sentido y que nunca hayamos tocado, ¿no? Que sea algo único y repetible, porque hay mucha gente que nos dice, yo llevo 13 conciertos que voy a ustedes, y quieres que esa persona no diga de que, ay, esto ya lo vi, o ya lo escuché, ¿sabes? Entonces, que tengas un dulce por ahí, de repente, nos pasó en el concierto pasado, que tocamos una canción que tenemos mucho tiempo sin tocar, que estamos un poco inseguros de tocarla, porque decíamos, está, no, igual, no, no sé si va a dejarla, pum, la tocamos y fue, hace cuenta que todo hace que, por fin, por fin lo tocan, y la verdad es que, güey, es que hay veces que no, este, que nosotros no nos damos cuenta tanto de que esas canciones son las que quieren escuchar a veces más, ¿no? Los B-sides y todas esas, ¿no? Entonces, encontrar un equilibrio de todo eso, creo que este set list va a ser increíble. Es que los fans al final del día a veces vamos por esos B-sides, ¿no? Siempre. Sí, y más si ya llevas muchos conciertos, ¿no? Claro. Pero luego también está la otra parte, un seguidor nuevo que simplemente le gustó un hit, y pues ahí está, y también está esperando eso, entonces, es un placer. Y ahora, para el de la Auditorio Nacional, también estos seis invitados, pues ya nos dictaron las seis, seis roles, ¿no? O sea, casi casi el 20% del show, ya, pues ahí está, con ellos. Que tal vez si no están esos invitados, la rola que tenemos con Marco Mares, pues a lo mejor no va a entrar en el de Monterrey, porque va a haber otro invitado, ¿no? Entonces, ahí va como variando. O sea, en los otros shows también llevan invitados. Sí. Sí, vamos a ver. Nada más que va a estar, no dividido, porque sí es un fin de semana, entonces vamos, tenemos que bloquearles ahí sus chambas. Sí, 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 para que le caigan. Oigan, vi que hicieron una colaboración interesante para Claro Video, Claro Sports, más bien, que hicieron una rola para las Olimpiadas. ¿Cómo fue la experiencia? Felicidades. Estuvo bien chido, estuvo bien chido porque fue un reto de decir, hay que hacer una rola con ese espíritu, ¿no? Con el espíritu olímpico, con todo lo que conlleva, unión, sacrificio, esperanza, este... Fe. Fe, ya sabes, o sea... ¿Cómo es? Fracaso. Fracaso, esfuerzo, sacrificio, todas esas cosas que nos encantan, pero que tampoco es tan fácil como, vamos a hacer una rola así tan inspiracional, porque, ching, a veces, pues nosotros tenemos también como ciertos límites en las cosas que hacemos, y bien o mal, ¿no? Entonces, el reto estuvo bien padre, porque, ok, ahora sí no hay límite, no hay techo, vamos a tirar la esperanza, ¿no? Hacia arriba a ver qué pasa. Como el mejor pretexto para sacar ese tema. El mejor pretexto es ahora, en este momento. Y queda una rola bien chida, a nuestro parecer, que la ponen como la transmisión oficial de las Olimpiadas para México y América Latina. Y la ponían, no sabíamos que la iban a poner tanto, porque la ponían en cada corte. Entonces, fue, ¿cuánto fueron las Olimpiadas? ¿Un mes, mes y medio? Sí, sí, sí. O sea, cada corte en toda América Latina. O sea, nosotros nunca habíamos sonado, no sé, te voy a inventar, en Paraguay. En Paraguay, claro, en Bolivia. Y bola, pues órale, que la canción ahí todo suene y suene y suene. Y estuvo, estuvo increíble. Y luego tuvimos contacto con varios atletas también que escucharon la canción como, eh, inspírate, échale ganas, estamos contigo, para que la escucharan antes de que fueran a competir. Y eso estuvo también increíble, ¿no? Yo creo que se quita, perdón, se quita un peso de encima, este, a la hora de componer algo que, cuando te pones unos márgenes, ¿no? O sea, tú dices, esto, me están pidiendo una canción para las Olimpiadas. Está toda madre porque, de alguna manera, no sé, o sea, pero ya traes, ya traes, o sea, es como cuando te pones a componer una canción, dices, quiero hablar de qué, aquí ya te dijeron, es de las Olimpiadas. Y dijimos, ¿qué ángulo le damos? Y nos fuimos por la onda de hacerle una carta, digamos, de amor al atleta, a la persona que está ahí, a la familia, a todo eso que realmente nunca hemos visto ese approach que se haya hecho. Entonces, que también fuera una canción que te dio una dualidad, de que sí es para el atleta, pero también se la puedes dedicar a la persona que tú quieras y decirle, hey, tú para mí eres oro, plata y bronce, y aquí estoy al final de la carrera para ti, ¿sabes? O a ti mismo, cuando quieres tirar la toalla, en algo, en lo que sea, quieres tirar la toalla, esta canción te anima a, espérate, síguele, chútale, tú puedes, confía en ti, nunca sabes. ¿Qué tan ligado? A ver, a mí me interesa mucho esta parte de cómo la música se liga a distintas actividades sin darnos cuenta. Si analizamos el deporte, estoy escribiendo ahorita mi libro, se los voy a hacer llegar, y hablo de varios momentos en la historia del deporte, en donde está la música. ¿Quién va a olvidar a Maradona dominando mientras suena Live Your Life, My Life? Sí, esta canción de Opus, ¿no? Es la banda. O sea, si tú entras a un estadio, las porras son música. O sea, desde esta experiencia que tuvieron, ¿qué tan ligado creen que esté la música con el deporte? Simplemente imagínate que todos los deportistas están oyendo música antes de hacer su prueba principal. Eso habla de que la música les hace lo necesario para dar el extra, lo necesario para llegar concentrados, lo necesario para llegar sin miedo, ¿no? Distraídos, o sea, no distraídos, estar concentrados, estar con muchas ganas de hacer tu récord. Entonces, la música, imagínate el poder que no puede tener. Y a mí me impresiona mucho eso, o sea, ver la concentración de los atletas, ¿no? Con algo que estén... O sea, me llama mucho la atención de que estará oyendo él. Sí, o sea, ¿qué crees que está oyendo? No, o sea, estar oyendo... Y la banda está oyendo lo que menos te imaginas, ¿no? No. O sea, es un mundo de caramelo. O sea, yo te he puesto así, o sea, ya nada más por tener la imagen y la música, cualquier persona, seas un gran deportista o no seas un gran deportista, pero tú te sales a correr un día sin música y te sales a correr al otro día con Eye of the Tiger. O sea, vas... Sí, no mames. O sea, le vas... No, es que ahí sí te fuiste hasta arriba. ¿Me entiendes? Es... Es... Güey, déjame le doy, ¿sabes? O sea... Bueno, también, Sánchez, cuando salen los boxeadores, ya es... Ya es... Claro, güey. Sí, claro. Justo estaba... Estaba leyendo una anécdota de cuando fue la final de Sudáfrica, creo que sí fue esa, sí, cuando fue Holanda-España, en el medio tiempo, el técnico de España, o sea, les dio así un minuto de instrucciones y les puso viva la vida el loop, güey. Órale. Y dijo, güey, pues... Ustedes dicen, güey. Sí. Y salieron y pues ganaron, güey. Qué chido. No, totalmente. Yo creo que sí te... Sí te alineó. Oye, Anaura, ¿cómo fue la experiencia de hacer un disco en pandemia? Interesante. Estuvo interesante desde la creación, porque fue... Fue, por ejemplo, algo que nunca habíamos hecho, fue vámonos a Ciudad de México a componer. Porque también aquí había varios colegas donde dijimos, vamos a componer con ellos, y ahora sí que el niño no estaba viajando. Entonces, estuvo como todos estaban aquí. Entonces, estuvimos componiendo y desde ahí ya se sentía como este... algo dentro de ti, un miedo o un... algo inesperado de decir, ¿qué va a pasar? O sea, ¿por qué? ¿Te acuerdas que ya, ya, en un mes ya se abre todo? No, no, y ahora sí en junio. No, septiembre. Ahora sí, ya dijo la ONU y la UNESCO, no sé quién, que en junio ahora sí. Y de repente pasó y pasó y pasó el tiempo. Y entonces llegó un momento en que fue, bueno, aprovechemos esto para hacer un disco sin prisa también, a componerlo con quien tengamos que componer, hacer un disco, hicimos un disco de 20 rolas. Nunca habíamos hecho algo así tan largo. Entonces, estuvo interesante el reto, pero por el otro lado, también te ayudó a valorar mucho, ¿no? O sea, a valorar de que, puta, ¿cuánto tiempo llevo sin pararme en un escenario? La última vez que me paré en un escenario, ni lo valoré, ya sabes, fue como... No que no lo valoré, sino fue... Es rutina, claro. Es rutina. En lugar de decir, de haber sabido que ese era el último concierto que íbamos a dar ahí en marzo del 2020 o febrero, ¿qué hubiera hecho? Lo hubiera disfrutado más. Entonces, si algún día regreso al escenario, lo tengo que disfrutar ahora, sí. Y ya no puedo dejar ni un concierto sin disfrutarlo como fuera el último. Ese tipo de aprendizajes fueron en la pandemia. Yo creo que igualmente para un disco, ¿no? Es decir, tal vez sea el último. Hay que hacerlo como si fuera el último. Qué fuerte. Oigan, ahora, cuando ustedes empezaron, pues la tendencia era ir a pegar flyers a las escuelas. O sea, ¿sabes? Pasaron por esas. Y ahora todo ha cambiado. Ya todo es a través de las redes sociales. ¿Cómo se han ido adaptando a esto? Híjole. Es que ya somos señores. Sí. O sea, yo creo que yo todavía no me adapto. O sea, para mí es súper difícil. O sea, lo hago, pero para mí se cuenta de hacer un post que voy a poner y píquenle aquí. O sea, no sé, es algo, no sé, me cuesta mucho. Me cuesta mucho, o sea, ya sabes, patear el bote que ahorita lo hago. Y ahorita lo hago y ahorita lo hago. Y se me hace bien complicado. O sea, aparte, no sé, como que soy disperso y como que el concentrarme así, hacer eso, no sé, no puedo. Este, pero bueno, lo hemos estado haciendo, lo hemos estado haciendo ahora con disciplina de decir, tenemos que hacer estos videos, tenemos que hacer esta onda, vamos a promocionar esto. Y tenemos que entender que la gente codifica diferente que antes, ¿no? Totalmente. Aunque somos de esa generación, nosotros somos de la generación que yo tenía mi cuarto lleno de pósteres, de bandas, ¿me entiendes? Y este, y ahora es diferente, ¿no? Ahora a tu banda o al artista que ves, pues lo estás viendo de muchas otras maneras, inclusive hasta su vida diaria. Es otra cosa, ¿no? Y nos hemos ido adaptando poco a poco sobre todo en el tema de estar en conexión con los fans, en darles como experiencias especiales a los que son más, ¿sabes? Es que hay unos hardcore fans. Sí. Y esos, y esos hemos estado tratando de acercarnos a ellos y darles cosas extra, ¿no? Oye, vamos a hacer un acústico que nada más ustedes pueden ver, ¿sabes? Es que ese tipo de cosas nos está gustando como la modalidad de darles experiencias exclusivas a ellos. Y este, pero pues hemos, hemos tratado de adaptarnos. Por ejemplo, el Cholo, que no sé si platicaste antes, después con él, pero ahorita el Cholo regresó como conectó con la guitarra y en hacer cosas. Y se va al monte, en la Huasteca y así, y se pone a grabar este tipo de cosas. Y ahí se encontró y dijo, ándale, esto sí me gusta, porque no le gustaba subir cosas, pero a esto le está encantando. Y está chido, y la neta es que está bien padre y te habla mucho de lo que es el Cholo como músico. Es que él hace así, genuinamente, claro. Exactamente. Entonces, por ahí, nosotros hemos, yo he encontrado ahorita una cosa que me puse a hablar de las canciones, de historias de canciones, de anécdotas. Y eso dije, ándale, fíjate que esto me lo quiero hacer. Esto sí me gusta, no lo siento como chamba, ¿sabes? Como chamba y así, y así creo que nos hemos ido adaptando y a la gente le gusta. Le gusta ver tras bambalinas, le gusta saber un poquito más de sus artistas, ¿no? Obviamente, guardan ese misticismo. Hay límites, ¿no? Obviamente, en ese sentido. Oigan, ahora, ¿cuál ha sido, o sea, aparte del boca en boca, la estrategia para ir cautivando nuevos fans? La estrategia es que no había estrategia. Estamos en la no estrategia. En la no estrategia. Yo creo que no ha habido así como una estrategia. Yo creo que siempre ha sido hacer, siempre una nueva canción nos vuelve como a, ¿no? Tanto a volver a conectar con ese seguidor, ese fan, ese claxonero que siempre le ha gustado nuestra música y que va a nuestros conciertos y que escuche nuestra música. O una nueva gira. O volver a hacer algo. Porque hablar de una estrategia es decir, a ver, ahora, ya sabes, en la sala de estrategias de los claxos. O sea, ahora, ¿cuál es la estrategia? Sí, 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 claro. Yo sé la estrategia para conquistar nuevas audiencias. No las tenemos. Y tampoco tenemos un equipo, ya sabes, de ejecutivos que estén con las mágicas. O sea, por eso también siempre hemos sido independientes. ¿A qué me refiero independientes? Estamos en un sello independiente desde que empezamos. Todos los salgamos con Movi, con Kiko. Desde el 2003 que firmamos y que el primer disco salió hace 20 años. Por eso estamos celebrando ahora el 2024, 20 años. Desde ahí siempre ha sido lo que nos prende a hacer, tratar de hacerlo por las razones correctas, llegar a acuerdos, primero entre nosotros, después con quien esté lidereando cierto proyecto o lanzamiento, que ha habido muchos, porque también hemos, aunque somos, repito, de esta forma independientes, también algún disco lo ha promocionado. Alguna grande. Alguna grande. Sí, lo hacemos. Alguna distribución o estuvimos un rato en management o en booking con Seitrack, un rato. Entonces ellos también, pues imagínate, ¿no? O sea, mucho que aprender a estas grandes compañías que se la saben, ¿no? Y que le saben a la industria. Entonces aprender también las cosas que hacíamos con ellos y que nos gustaba, que no, para poder seguir respetando tanto los beneficios de la independencia con los aprendizajes del mainstream, que al final del día, pues sí, claro, también queremos llegar a más audiencias y queremos llegar a otros países. Entonces encontrar una balanza. Pero siempre la música y las canciones, pues han sido las que han ido penetrando en el público. Es primero conectar nosotros con la canción, ¿no? Sí. Y creo que esa es la fórmula correcta. Si lo haces así, de esa manera, yo creo que es más fácil conectar con la gente, ¿no? O que la gente lo percibe que tú estás conectado y que es un trabajo honesto, digamos, ¿no? Es una canción honesta hecha porque quisiste hacer eso y no porque... y no planeado. Creo que somos fieles creyentes nosotros de la trascendencia de las canciones, de la música. O sea, de que las canciones que están hechas por las razones correctas, con alma, que traen algo, que traen carne, que traen sangre, que todas... estas son las canciones que se siguen, sabes, que no mueren, pues, que están así. Entonces nosotros siempre hemos apostado por eso. Ahora, como dices, ¿cómo le llegan a nuevas generaciones? Bueno, pues uno de nuestros conductos principales son nuestros fans, como lo que decíamos, que ellos las pasan, las heredan, las... Es que ¿cómo que no has escuchado claxons? Eso es... eso ha sido nuestra estrategia... Como dices de que el papá al hijo... Claro, esa. Y luego, este... Las otras es que nos gusta estar en contacto, por ejemplo, cada vez que podemos tocar en universidades, tocar en... Ya sabes, en todo eso nos encanta, nos encanta hacer un grupo. Nosotros crecimos en eso y no queremos dejar de hacer eso jamás. O sea, de ir a tocar a las universidades, a las pepas, a donde está la raza, pero nunca pensamos tanto en... Oye, ¿qué están escuchando estos? El que hay que hacer algo por así. Eso, la verdad, es que creo que ni se oiría chido. O sea, obviamente que vas evolucionando. Definitivamente van cambiando las cosas porque vamos cambiando nosotros. Pero nuestro... Siempre seguimos confiando en que hay que hacer una buena canción. Y si es una buena canción, no importa la generación, les va a tocar. Y por eso también no hay tantas rolas de los claxons de la tendencia en turno de cierta época. Por supuesto. O sea, porque si había gente que nos decía hagan una canción emo, punk, al principio. Sí. Punk. Y los metemos a la gira de punk. Lo que hablábamos al principio. O háganse ahorita un corrido tumbado. Exactamente. O el reggaetón, o en su momento música electoral. Y habrá otras nuevas, ¿no? Entonces siempre por eso la esencia. Está otra cosa importante. En el tema de las canciones de los claxons, yo creo que en cada disco nunca le hemos atinado a que el primer sencillo que hemos lanzado y que hemos decidido entre todos sea la canción más popular de cada disco. Claro. Nunca. O sea, antes que al mío, que es la canción más popular de los claxons. Claro, es que es lo opuesto siempre. Antes que al mío no fue sencillo. Claro, los tres sencillos de ese disco, Flores en Febrero, Este Mundo Sin Tía y Estarés, son canciones muy coreolas. Fue este Mundo Sin Tía. Pero antes que al mío, imagínate hasta el cuarto lugar. Sí. Igualmente en Centro Sur, al otro lado, la posibilidad no fue el primer sencillo. ¿Cuál querías tú en camino a encontrarte? ¿Te acuerdas o no? No me acuerdo. Yo mi sencillo en camino a encontrarte era ya me cansé. No, creo que este mundo sí tenía mucho sentido porque justamente estábamos con Seytrack y ellos iban a lanzar a los hermanos Caballero. Entonces, vieron. Vamos a hacer el esfuerzo con los dos. Y nosotros, ah, pues claro, venga. Pero qué loco, ¿no? O sea, no, no. Es que siempre te sale lo opuesto en esta industria a veces. O sea, siempre están estas historias de que el hit es el último que se hizo y no se iba a hacer. No, a veces entras al estudio desde que con las canciones de la guitarra y todos se quedaban. Este va a ser el sencillo. Bueno, ¿cómo? Ya grabamos el sencillo. Y luego esa canción es la que el último se cae en la peli y una que ni estaba hecha, güey. Agarra fuerza y de repente es el sencillo. Y luego la escogemos y luego esa no era el sencillo. Pero no, güey. De hecho, Cholo ha sido el rescatista de sencillos, ¿no? Sí. Tal vez me estoy tomando el pelo, no iba a entrar y al final ya se vea desechado. Así, el último día de la grabación llegó Cholo. Espérame, espérame, le hice un arreglo. Le empezamos a montar, la grabamos y fue el primer sencillo. Sí, es un golazo. Escribir la letra ahí. Exactamente. Igualmente esa me voy a tomar la noche. Me voy a tomar la noche. Exactamente. Esa también iba... Sí, es que lo que pasa es que Cholo Cholo llega al último, güey. O no viene como ahorita. Y de repente llega el último. Ay, es que yo traiga esta, no sé qué. Cholo, ya grabamos todas, pero está con madre, güey. Este, no, pues a ver, vamos a grabarla y pum y agarra, este, le escribimos y ahí nos ponemos en el estudio. Sí. Y ahí le metemos y acaban haciendo esto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es buquear un día el estudio nada más y no tener canciones, llegar sin rolas. Y que llegue Cholo al final a tirar paro. Oigan, ahora, a lo largo de sus discos, ¿qué rol ha jugado el papel del productor musical? Pues te puedo decir por disco. Por disco. Pero, por ejemplo, hay un rol bien importante de uno en particular que Paz Descanse que es Balta. Balta cuando acabamos de lanzar el segundo disco y, de hecho, es justo cuando entra Cesario a la batería y fue como, ok, vamos a ver otro disco. ¿Quién es el indicado? Ya habíamos hecho unos discos, uno con Memo Gil y uno ya en conjunto producido con El Rojo. Con Romo Treviño. Con Rojo. Y chido, chido, pero como que a ver, ¿qué más? Y a Sánchez se le ocurrió hablarle a Balta, que a Balta lo conocemos desde que estudiamos en el Tec en Monterrey. Pero yo le he hecho una llamada a Balta para preguntarle. Para preguntarle, porque Balta se fue a ir a Miami y estaba jalando con un chorro de raza allá y estuvo con Sebastián Cris y con no sé quién y con los gringos y con mucha raza. Y entonces como que dije, oye, hay que hablarle a Balta y le platicamos. Oye, tú que conoces tanto a la banda, ¿quién nos recomiendas? Y dije, no, pues mira, es que estos güeyes es esto y esto y eso. Y dijo, pero tengo uno en especial que siento que es el indicado para ustedes que deberían dejar con él. ¿Con quién? Yo. Yo, güey. La neta es que denme chance, denme chance, güey. O sea, de que, o sea, cobro, digamos, tranquilo, o sea, nada más que esté chido y me voy para allá y les ofrezco que el disco lo mezcle Javier Garza que es pues un cabrón en eso que lo estaba apoyando a Balta. Entonces llega Javi, bueno, decidimos por Balta, llega con Javi y pues hubo magia ahí, la verdad. Esa es la importancia, o sea, la importancia de un productor que logre la química, sobre todo cuando hay tantas cabezas, que llega a mediar y llega a sacarle el jugo y lo mejor de cada integrante del grupo, unirlo, plasmarlo, hacerte confiar en tus canciones, o sea, yo me acuerdo perfecto que decía, es que esa canción, yo, pues es que no, no le tengo tanta fe, confía en mí, ya sabes, como, te empoderaba, tú llegabas a ver esto. Hay un detalle bien chido, hay un detalle bien chido de Balta también que decía de repente, este, opinando en algo y decía, mira, como productor, creo que la decisión debería ser esta, pero como fan, creo que lo que yo quisiera escuchar es esto, ¿no? Entonces terminaba dándole peso a veces a su lado fan más que a su lado productor. Sí, y viceversa. sí, sí, as a fan de que this is my favorite, but as a producer, ¿te acuerdas cómo sacaba las canciones? Sí. Los sorteos para desechar canciones. ¿Cómo era, güey? Teníamos y entonces se da cuenta que votabas por canciones, entonces traían votos y decía... Anónimos, votos anónimos, para que no fueran porque mi canción es la mía, tú sacaste la... Esta canción, decía, esta canción, dos personas la quisieron y dos personas dijeron jamás la queremos en nuestro video. Entonces, ¿de qué? Y el título es este, entonces, ¿de qué chique? Pues era una mía. Pues usted reconoce sus letras, güey. No, con él la había solo él. Ah, sí, era él. Y él, yo me acuerdo también, llegó y puso unas reglas muy chidas, sobre todo en el primer disco, dijo, ¿por qué no hacemos un disco donde cada quien tenga un track de grabación? O sea, no hay que, déjame grabar diez liras y no sé qué, es tu bajo, tu voz, este, así tal, o sea, nada más, la acústica, entonces, como si fuera algo muy orgánico y así nos metimos y nos forzamos a que funcionara muy bien así sin hacer tanto verdugo y cosas y estuvo bien chido, la neta, estuvo muy cool. También me acuerdo que desde los primeros diez segundos ya se sepa que es los claxons. Así también. Entonces, encontramos por primera vez, yo creo, estos somos, o sea, el productor fue muy importante. Hubiéramos sabido como ahorita que la raza dice quiénes son, de que los claxons. Los claxons, papá. Los claxons, como Daddy Yankee, así. No hubiéramos tenido que hacerlo musicalmente, no nos podíamos decir nomás, hashtag los claxons. Oigan amigos, ahora, Monterrey ha sido y es y será una sede importantísima para la música. Ya no digas México, Latinoamérica, Hispanoamérica. ¿Qué está sucediendo hoy en día en Monterrey? Hay artistas, sobre todo en el pop, están pasando cosas interesantes, en el norteño, en todos por ahí, por ejemplo, acabamos de hacer una colaboración con una banda que se llama Los Rojos, que son música norteña, tocan súper chido, tienen muy buenas rolas y nos invitaron a colaborar con ellos, está bien padre, hay un chavo que se llama Unbe, que está un madrazo, yo me acuerdo cuando me lo enseñaron, hace unos 5 o 6 años me lo enseñó, un amigo, me dijo, de que checa este güey, lo escuché, su voz, hija, su madre, pero algo así, grabado con el celular, dije güey, canta bien, canta este morro, y ahorita, pues no sé, ahorita trae un, el umbe, The Warning, The Warning, güey, aquí Pablo, te puedo contar toda la historia desde niño, The Warning, The Warning, ahorita es la banda, no, o sea, es una banda tototota, güey, está en, es otro nivel ya ellas, sí, sí, Pablo les daba clases desde que estaba muy chiquita, ¿cuál fue tu historia con The Warning? Como 5 años les di clases, pues era, soy muy amigo de Luis, del papá de ellos desde hace mil años, desde que estábamos en prepa, yo creo por ahí, y él me buscó porque quería hacer un cambio de maestros, ya tenía, tenían maestros desde que estaban súper chiquitititas, Ale la bajista tenía, yo creo que, no sé, te voy a inventar, pero a lo mejor 6 años cuando agarra el bajo, y Ale es la más pequeña, es la más pequeña, la más alta, pero es la más pequeña, pero me buscó porque quería eso, entonces hicimos un cambio de maestros, y este, entonces tenía su maestro de guitarra, su maestro de batería, yo le daba clase de bajo a Ale, pero luego yo me quedaba a darles clases de ear training a las 3, y de armonía, y análisis de canciones, porque yo le dije, si quieres que les dé clases, no las voy a poner a tocar covers, o sea, les voy a poner a componer porque no, o sea, se pasa el chiste de tocar covers, de que ahorita están chiquitas, y qué padre estar tocando covers y todo, pero pues lo que les va a dar, y pues resultaron ser unas máquinas de componer, o sea, vaya, yo no les enseñé a componer, yo las empujé a componer, ¿me explico? Y este, y no, están donde están porque han trabajado durísimo, ellas, su familia, y pues Rudy ahora, ¿no? Sí, un gran equipo, la verdad es que nosotros nos sentimos muy orgullosos de estas chicas que pues desde chiquitas no han parado, han trabajado, pero durísimo, y este, y yo cada rato que las vemos, este, siempre les digo, o sea, que me da mucho orgullo ver sus posts que están por todo el mundo, o sea, yo creo que, creo que no hay ninguna con excepción, a lo mejor cuando Kinky empezó, que empezó a tocar, este, en muchos lados, ¿no? Ya sabes que estaba como un sello en Londres y así, pero ahora creo que las Warding están ya en otra cosa, o sea, este, traen el potencial de ser una banda global, fuerte, ¿no? y lo están haciendo muy bien. Pero yo creo que todo fue por el maestro de bajo. No, y también fieles siempre a su género, ¿no? Porque también decían, no, pero ¿por qué en inglés? Porque nos gusta el inglés, pero ¿por qué rock? Si ahorita está más como otra onda y así se mantuvieron ahí y ahorita ya son tendencias, o sea, ya más bien hay gente que quiere sonar a ellas. Totalmente, güey. Sí, y ya las quieren replicar en todos lados. Exactamente. Pero es que, digo, es un fenómeno muy interesante. Ya hablé con ellas y las, sí está muy cañón. Sí, se amiro. Rui también es un fenómeno. Sí. Oigan, ahora, internamente, ¿cuáles son los roles extramusicales que hacen en una, que hacen ustedes en la banda? Porque pues los fans obviamente los ven arriba como deidades, pero no saben todo lo que hacen ustedes detrás de, ¿no? Pues todo, ¿no? Yo creo que nos involucramos todos, tenemos nuestros papeles muy clavados. Nacho, Nacho, por ejemplo, el manager le decimos. El manager. El manager. O sea, bien movido, es un PR natural, es como que el manager natural de la banda, este, que de repente, pues no sé, porque como eres callejero de naturaleza y de repente va y se cotorrea con no sé quién y por ahí sale una cosa y así, así sí ha sido siempre. La verdad es que, este, creo que, creo que son partes súper importantes de la banda. Yo, yo, aunque todos hacemos eso y siempre estás vendiendo tu grupo de alguna manera, siempre estás buscando las oportunidades, también el tema, pues no sé, yo me clavo mucho en lo creativo, en lo musical, este, y obviamente todos en todo, ¿no? O sea, todos no es como que este, delegamos, siempre estamos involucrados en todo, en la parte de producción, en la parte de los shows, por ejemplo, este, oye, Pablo, que se avienten unos arreglos acá, y no podemos hacer otra cosa. Y chorro en la montaña. Y chorro en la montaña y llega el último y dice, el cholito, quiero solear aquí y ya. Le van a zumbar los oídos. No, a todos, o sea, la neta es que nos involucramos en todo, en todo, este, y respetamos mucho los roles de cada quien, la verdad. ¿Cuáles creen que sean los conocimientos básicos que hoy un músico debe tener sobre music business? Es que, a ver, si lo quieres, quieres vivir de esto, quieres hacerlo un negocio, pues es una pequeña empresa también, o sea, y si andas firmándole todo a todos los que se te acerquen a, te pueden suceder cosas, ¿no? Bastante malas económicamente. Entonces, hay conocimientos básicos que ni modo, que como cualquier otra empresa tienes que tener, ¿no? Conocimientos de qué estás firmando, quién se está llevando las tajadas de los ingresos, qué porcentaje tiene el booking, el management, de dónde más genero como autor, ¿no? Mis regalías, este, ¿por qué? O sea, ¿cuánto tengo que pagar de impuestos de cada cosa que estoy generando, o sea, somos una empresa o cada quien, cada quien somos microempresas que juntos estamos facturando por ir a dar un concierto, o sea, hay como varias cosas que, que, repito, en cualquier negocio te tienes que medio involucrar, tampoco tienes que ser un experto en contabilidad, ni en management, ni en booking, ni en, eh, leyes, o en PR, o en producción musical, pero que te sepas defender un poco para que nadie te haga, porque luego hay unas, unas historias que nos cuentan así, que no, pues es que yo le firmé a la izquierda de que todo, a perpetuidad, y luego congelado después, y luego congelado, y luego resulta que tus ingresos, incluso de otras cosas, les toca a ese manager porque te dijo, todo lo que tú y tu familia generen en los próximos, espérate, mis paletas son un negocio de mi hermano, también, ¿no? O el nombre, este es buenísimo, o sea, el nombre, ¿quién lo tiene? Hay veces que nadie sabe quién tiene registrado el nombre, y era muy común, antes de que el nombre lo registraba, pues que el manager, ¿no? Hay miles de casos y historias de que los grupos se tienen que cambiar, entonces, pues bueno, hay que ver quién tiene el nombre desde el principio, el nombre artístico. Pues va a ser pedota de Caifanes, ¿no, güey? Caifanes, Bronco. Bronco, claro. Kinky cuando tuvo su bronca al principio también, que estaba registrado, y pues como que ya lo sacaron, ¿no? Nosotros también, nosotros nos llamamos Vinil, ya tenemos el disco grabado, nos llamamos Vinil. Es que en una entrevista, ven aquí saludos a la amiga, nos dijeron que nos llamamos Ray-Ban, pero no, nos llamamos Vinil. ¿Por qué tiene que ver, güey? Y ya checamos si estaba registrado, y pues ya con el disco grabado tuvimos que escoger un nombre, nos pusimos los claxons, y salió. Y luego el tema del marketing también, ¿no? O sea, y más hoy en día, si eres un artista nuevo y dices, oye, pues ¿cómo me empiezo ahora a conocer? Pues tú solo, güey, aprendete a editar, ni modo, pues es que no hay de otra, no va a llegar, no hay los managers ahí que me descubrió, ya esas épocas ya no existen, me descubrió en mi taller, iba pasando, y yo estaba tocando en el garage, y pasó el manager y nos firmó, y ahora solo dijimos, hay que harta a conocer, hay que harta a conocer, y hay que buscar lo que sea, ni modo, si es TikTok, si es Instagram, si es Facebook, y aprender a, incluso, a cómo manejar las pautas, ¿no? Y aunque tengas poquito presupuesto, pero buscarle tú solo cómo para que no necesites de nadie más, no son pequeños conocimientos básicos que creo que cualquiera puede tener, que eso empieza a hacer necesidades, y nunca sabes cómo eso te puede llevar, ¿no? A presencia en otro lado. Lo que sí es que es la mejor época para no necesitar a nadie. Sí, güey. O sea, eso sí, ¿verdad? O sea, realmente, este, antes necesitabas de que, a ver si alguien te consigue un estudio, que no sé qué, a ver si alguien... Y que conocían las estaciones de radio para que te metieran. Ahorita literalmente, si tú grabas una canción y tienes un teléfono o un amigo tuyo tiene un teléfono, la puedes grabar ahí y tú la puedes subir gratis, güey. O sea, en plataformas la puedes subir gratis y puedes hacerte un video con creatividad gratis y puedes decir, ya estás presente y ya existes, ¿no? Entonces, pues no, antes era un tema, güey. O sea, solamente puede decir, Sánchez, el dedazo de las televisoras, güey. O sea, puede decir esto, medios alternos era impensable, que aparte hoy tienen más alcance que las mismas televisoras. Y la información no estaba a la mano, o sea, para saber cómo registrar tus rolas y cómo saber dónde cobrar regalías, pues alguien te tenía que decir que era alguien que te firmara. Ahorita está la información por todos lados de qué hacer, ¿no? De dónde cobrar regalías y las autorales y, ¿no sabes? Las artísticas, este, etcétera. el registrar tus rolas y tenerlas bien registradas. O sea, ya hay mucha información ahí que no necesitas de tanta gente. Oigan, ustedes comenzaron con covers en bares de Monterrey. Sí. ¿Cómo fue esa transición de los covers a consolidarse ya como una banda? Pero nunca fue esa banda. Hay una etapa antes de los covers. Ok. Ok. Una etapa antes de los covers fue entrando a prepa. Sánchez y yo nos conocemos y había un festival de la canción. Esos fueron como los primeros... Los pininos. Los pininos. Nosotros conocimos en el TEC, o sea, en la prepa. En la prepa. En ese concurso. Nacho, no sé, él se metió y yo me metí. Y eso fue la primera etapa. Eso fue la primera etapa. Entonces, desde ahí empezamos a curiosear a componer canciones y resulta que esos festivales los empezábamos a ganar. Fue como... O sea, ahí viene un siguiente año, ahí viene un siguiente reto de componer otra canción para ganar y otra. Y luego ya entramos a carrera y entonces eran como las grandes ligas, ¿no? Porque ya había más compositores y no sé qué. Y ahí fue donde empezamos a tocar ahora sí en covers en bares y empezamos a meter una que otra de nuestras canciones que habían ganado los festivales. O sea, en el setlist de 10 en medio metían. Sí, y nosotros tocábamos canciones, o sea, y eso no eran los claxons, ni ni niña, o sea, éramos las personas, ¿verdad? Eso no era como, ese no era nuestro proyecto. ¿Pero eran solistas o estaban juntos? Juntos. No, juntos. Juntos. Entonces tocábamos rolas de que nos gustaban a nosotros reales, o sea, a nuestra generación, a nuestros amigos. No éramos los que amenizaban toda la noche el bar. Éramos media hora antes de que abriera la pista el bar y luego tocaba la banda de casa. Y pues tocábamos rolas que nos gustaban a nosotros de R.E.M. y Dave Matthews y Oasis y Jarabe de Palo, etcétera, y luego metíamos ahí personajes o los bombones o esas canciones que teníamos hace mucho y esas canciones se empiezan a hacer virales en ese entonces que era a razón de quemar discos, Lime Wires o Napster, su día no me acuerdo ni cuál era, pero se empiezan a hacer virales y todo el mundo empieza a tener estas dos canciones o todo personajes mucho. La gente la tenía y todo el mundo se la sabía y le llega a Kiko y Kiko que también que tú ibas a grabar acuérdate, le llega eso y aparte que tú traías tu proyecto aparte con Raúl y que era una cosa como más trova, más cantautorial y como que eso y pues ahí empezó y nos metimos a grabar algo, ¿no? y Kiko estaba creciendo obviamente, ¿no? Ya estaba Panda y todo eso. Estaba pasando claro. Oigan y ahora, ¿qué trabajos tuvieron previos a ya vivir de la música? Está buena esa. Yo mi primera chamba. Mi primera chamba. Mi primera chamba. Fue en una tienda de discos pero no era una tienda porque era nada más como una pared así de discos afuera de un boliche y ahí me dieron una chamba y estuve roto y estaba padre porque pues ahí estaba según yo dentro de la música, ¿no? Sí. Ibas escuchando también los discos, claro. Y recomendaba según yo, no, escucha a Silvio Rodríguez y los vendía. Mi primera chamba fue, este, pues estaba como en prepa más o menos y vendía aspiradoras, brother. ¿Vendías aspiradoras? Ajá, porque mi mamá este, estaba como en esta onda de, son aspiradoras carísimas, güey, se cuentan, si es una onda, es más, no es un aspirador, es un equipo de limpieza, te vas a hacer una demostración aquí porque. Como los de Royal Prestige, ¿no? Sí, posible. Es un estilo de vida. Es una, es una, es un estilo de vida. Güey, ahorita me va a tomar una de 50 mil baros, Sí. Y de por vida, de que cuando se... Eso cuesta, güey, cuesta una feria, entonces, pero, entonces, pues yo me metí ahí en la prepa, en verano, y me dijo mi mamá, oye, ¿por qué no te vas y te levantas a una feria? Y ahí me metí a las aspiradoras. Qué carajo, güey. Que me regañaban, ahí me decían, no digas aspiradoras, no es solo aspiradoras. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Yo fui el peor repartidor de comida corrida. ¿Repartías comida corrida? Un tío mío tenía un restaurante ahí en el centro, en algún lugar, y yo era repartidor, pero soy claustrofóbico, entonces subirme a un elevador era una pesadilla, entonces de repente tenía que entregar una comida en el piso 14 del edificio, no sé qué, por la escalera. Sí, híjole. Llegaba la comida fría, llegaba el repartidor muriéndose. El repartidor desmayado. Exactamente. No duré mucho, la verdad. Oye, ¿y cómo le haces en los aviones si eres claustrofóbico? No, o sea, soy claustrofóbico selectivo. En jefe privado no hay pedo, güey. Helicópteros no pasa nada. En un volar y sin medalla. No, sobre todo son los elevadores. Ok. Los elevadores, y depende del elevador, pero bueno, yo creo que ahí le agarré el pavor a los elevadores en ese edificio, y me acuerdo cómo se llaman. Nunca nos habías platicado esta historia, pero eso es nuevo. Con mi primer sueldo me gané, este, había una tienda de discos ahí, bueno, de cassettes, ¿no? Ahí el ancho te lo vendió. Y me compré una linda ahí. Pero no estoy volviendo. Pero no estoy volviendo. Es ultra pop, así ochentero, pero todavía tengo ese cassette. ¿Cuál es el cassette? Yo el primer que me compré, pero fue vinil, y fue el de Eros Ramazotti, yo me lo compré. No mames, Ramazotti. ¿Neta? Yo el primer que me compré fue In Excess, en Kik. Uy, ese yo lo tengo todavía también. Lo creo que llegué a la tienda, a otra tienda, pero no sé. ¡China! ¡China! No, pero fue en la frontera, güey. En McAllen. No vendías, mi Nacho. Oye, me decía el güey de la tienda, hey, pero de que, me decía, me apacó, ¿cuál es el que quieres? Dije, es que no sé cómo se llama, güey. Y el vato me decía, hey, sing it to me, man. Y le dije, la que, pe, pe, pe. Me dijo, Dua Lipa. Ah, güey. Son australianos ellos, ¿no? De hecho, es que, que tocó en el Palacio de los Deportes en México. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. un bando, no, 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 güey. Sí, sí, güey. Y es el frontman de los mejores de la historia. Sí, 100%. Oigan, ahora, ¿cómo reaccionaron sus papás? Pues, cuando empezaron a dedicarse ya de lleno a esto. Mira, yo soy hijo único. Ok. Entonces, al principio, por ejemplo, desde prepa que ya tocamos covers, pues, era de que, jueves, viernes y sado, voy a estar tocando, mamá, en las noches, pero pues llegaba yo con mis, con mis pesitos, ¿no? Entonces, mis papás como que nunca, nunca me dijeron nada, siempre me dijeron, oye, nada más si te vas a estar desvelando mucho, pon atención en las mañanas, o sea, como quiera, levántate, o sea, no, no te agarres como que ya porque te desvelaste, puedas echar a perder el día, me acuerdo mucho que me decían eso. Y, 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 no sé, siempre sentía, porque yo, por ejemplo, yo tenía un afro, un afro así toda la vida. Te voy a ir así. Y ya tiempo después, mi papá me confiesa, que pues ya me iban a decir de que córtatelo, o sea, ya, ¿no? Y que ellos mismos tuvieron un acuerdo de decir, espérate, güey, hay que, hay que seguirlo, dejarlo, ¿no? O sea, en su onda un rato, volar, hay que echarle un ojo, pero, entonces, cuando, yo me acuerdo que cuando le digo, no, vamos a lanzarnos un disco, siempre fue para adelante, o sea, yo, casi todos, eh, todos en el grupo, no, 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 casi todos en el grupo tenemos la bendición, que nuestra familia siempre fue un empuje y, y fue un apoyo y fue, creo en ti, güey, dale, güey, ¿no? Entonces, menos el papá de Sánchez, que pensaba que yo era una mala influencia para él. Saludos al papá de Sánchez. Sí, sí. Se los, le sigue sonsacando a su hijo, señor, aquí. No, mi papá, este, en ese entonces, sí, él pensaba, es que, sí parecías, hermano, estaba sospechosón. Estaba sospechosón. Este, no, pero fíjate que nosotros, eh, siempre, siempre recibimos apoyo. Yo desde chiquito, mi papá, eh, mis papás, los dos, desde que nosotros mostramos interés por, yo primero, lo que yo quería tocar era la batería, pero un maestro, me dijo que estaba muy chico todavía para dar clases, lo cual, pues es una estupidez, la verdad, este, que porque no, que ni te has tenido, le da flojera dar la clase a niños, y entonces, bueno, yo agarré la guitarra, y este, y ya que quería hacer un grupo, nadie, nadie tocaba el bajo, entonces, eh, pues yo dije, bueno, pues si yo quiero, todos hay guitarras, hay un, hay un, todavía como 500 mil vocalistas, entonces, yo soy vocalista, entonces en la escuela ya formo, y ya digo, sabes que, que falta, pues un bajista, yo agarro el bajo, y mi papá siempre nos apoyó, o sea, en mi casa había una, había amplia y bajo, amplia y guitarra, guitarra eléctrica, bajo, batería, micrófono y su stand, o sea, tener un rock band real, güey, así, me lo puso, le gusta esta madre, a mi hermano y a mí, y ahí, pues teníamos todo, o sea, desde el principio nos los puso, y este, y, pues nos apoyó, él, esto sí estoy seguro, o sea, nunca pensó, que nos fuéramos a dedicar a esto, y cuando lo empezó a ver, sí le daban bastante miedo, el, el, no, el, el irme por ese lado, no, este, porque siempre era como un hobby, que padre, que sus canciones, y ustedes, y tu amigo el sospechoso, y todo, sabes, o sea, todo chido, pero, pero, pero ya hay que, ya dedicarnos, o sea, si le da miedo, y la carrera, y esto, y tal, o sea, se ponían, este, pero bueno, ya después, este, mi papá, eh, bueno, nuestros papás todos, no, fans número uno de la banda, y no se, cansan, de que, se cansaban de, de, ya sabes, o sea, del orgullo, y decirle a todos, que sus hijos son los de los claxons, sabes, o sea. No, pues es que imagínate, siempre te apoyaron, nunca te frenaron el sueño, y de repente estar así en un concierto, ya sabes, lleno, ¿no? Y ellos con sus camisas de, de los claxons, con orgullo, portándolas con orgullo, debe ser un ser. No, me imagino, o sea, como, como jefe, o, como mamá o papá, de ser el sueño, güey. Sí, güey. Ahí está. Mi papá, de fallecer, ¿no? Se cayó, y llegan los paramédicos, y traía una camiseta de los claxons puesta, güey. Ah, sí. Entonces le iban a cortar, y mi papá todavía dice, esta no. Qué risado. Ah, güey. Digo, esta no la corten. Qué risado, güey. Qué chido. Por ejemplo, mi papá, otra cosa que tiene él, ese que me dice, cuando son los conciertos en Monterrey, se quiere ir conmigo desde el soundcheck, güey. Ah, es cierto. O sea, mi papá quiere estar ahí, como si fuera uno del grupo. Aguanta más que nosotros. Me dice, ¿me puedo ir contigo desde el soundcheck? Claro, claro, probablemente. Si aguantas. Pero es a las 2 de la tarde, el concierto es a las 9, y ahí nos vamos a quedar, porque no me importa, yo ahí quiero estar. Y ahí está sentadillo, güey. Qué chido, güey. Oigan, chicos, ahora, ¿en qué momento, o sea, firman ya con, con Kiko, en qué momento ya realmente se dan cuenta de que está sucediendo algo? Nos damos cuenta, eh, o uno de los detonantes fue, una vez que nos hablaron de, de Mérida, Yucatán, y de que, para dar un concierto allá, y nos ofrecían que los vuelos y todo, o sea, nunca nos habían volado, nadie, sabes, para tocar, y este, ya tenemos nuestro disco fuera, eh, no estaba pasando nada, digamos, no sé, ya nosotros firmamos y pensamos que nos íbamos a ir de gira por todas, y no, pues estaba sonando ahí en el radio una canción que era, tómame, y la gente tenía las canciones y todo, pero todavía no, no palpábamos un éxito de alguna manera, o un fruto, y esa fue la primera vez que nos vuelan, vamos a Mérida, no nos tocaba MTV, no nos tocaba telehit, no nos, no nos ponían los videos, no, eso es algo que siempre batallamos, que, por qué no nos ponen MTV, por qué no nos ponen MTV, entonces la gente, nos dimos cuenta que estaba agarrando la música de nosotros, pero no nos, no nos ubicaban, no, entonces, o sea, visualmente no sabían, se sabían las ruedas, pero no nos ubicaban, nos dimos cuenta en Mérida, que llegamos, estaba vendido todo, el show, la gente se sabía todas las canciones, y nosotros estábamos afuera, del venue, antes de que entraran, y todos pasaban, y nadie sabía quiénes éramos, sabes, o sea, que nadie sabía quién, nada, o sea, si me checas tu, mi boleto, Nacho, sí, nadie sabía quiénes eran, ya entramos, y tocamos, y toda la raza como que, ah, órale, son esos vatos, y todas las rolas, o sea, el disco de la, uno a las doce, wey, todas las rolas, así, y dijimos de que, órale, cariño, como cuánta gente había, wey, pues unas mil personas, no, pues ya era un, ya era un lleno, era un lleno, para nosotros fue una locura, otra cosa que, cuando empezamos a sentir así, ya nos empiezan como a tocar en radio, a nivel nacional, una que otra estación, y para nosotros era, órale, o sea, una responsabilidad, porque costaba una lana que sonábamos en radio, y me acuerdo que era plan perfecto, el primer sencillo, el segundo disco, y pues no sabíamos si, o sea, no sabíamos, qué era lo que sucedía, si te tocan en radio, entonces un día, ya ves que, pues antes te invitaban a los festivales de radio, por todos lados, eran como las giras, entonces me acuerdo, uno en Puebla, un festival de radio, un estadio, y los que estaban, había cuatro artistas muy famosos, y todos los demás eran, pues como nosotros, los que, en desarrollo, en desarrollo, y pues órale, y la raza como que, ¿quiénes son? ¿no? pero me acuerdo que tocábamos plan perfecto, y si se oía gente cantándola, entonces fue como que, si jala el radio, o sea, ahí está la raza cantando, yo no sé si nos van a ir a ver a un concierto, pero ya se sabe en la raza, ya se sabe en la universidad, en nuestra casa, en nuestra casa, era en Puebla, y era otra banda, que no, sabes, si a estos güeyes les llegó, por el radio, sabes, y luego ya a otra escala, pues es la primera nominación, los Latin Grammys, que si fue como que, ay ok, ahora si algo está pasando, ahora si, ¿cómo fue esa nominación? ¿cómo se enteraron de esa nominación? no, no creíamos, porque nosotros, o sea, nadie de nosotros inscribió eso, sí, yo creo que fue, por la distribución que teníamos, sí, o sea, como que no sé si era Warner, no me acuerdo cuál era, Sony, no me acuerdo qué era, pero se inscribió eso, y ahí estaba, y de repente te habló a ti, un empresario, amigo de nosotros de Guadalajara, me habla en la mañana, no en la mañana, oye felicidades, supiste lo de los Grammys, te lo juro, yo por dentro dije, Día de los Inocentes, así, o sea, o, está hablando de la banda Claxons con K, y se equivocó, de que, gracias, me dice, no wey, no me nada, y yo, ¿dónde viste? La tele, porque esto fue 2010, o sea, no había, no había redes sociales, sí, no estaba tan, lo acabo de ver en la tele, en CNN, de los Grammys latinos, dijeron los Claxons, del disco Los Claxons, dije, o sea, hay veracidad, en esas palabras, sí, hay mucha coincidencia, wey, claro, no, sí, me habló, chécale, y no, chécale, wey, métete, me metí en la computadora, wey, a checar, así, y de repente ya, doy con eso, porque aparte no, no estaba, o sea, estaba difícil, y ya que te hablé, me dijiste, hey, ya confirmar, wey, ya que estamos nominados a los Grammys, al mejor álbum, pop, vocal, dúo, o grupo, no, y de que, wey, y nos empezamos a agarrar el pedo con las 10 y media de la mañana, wey, claro, wey, claro, y este, y no nos lo creíamos, wey, la neta es que todavía, o sea, es algo muy real, es como, o sea, es como ganarte, sabes, como ganarte ahorita una medalla de las Olimpiadas sin participar, o sea, entonces no, no estábamos participando, wey, o sea, no era, no estaba en nuestro radar, entonces más aún, fue una sorpresa muy cabrona, y de ahí fue un parteaguas, muy importante de ponernos en el mapa, con, en la industria, de, de, fue una validación también de toda la chinga que nos hemos metido, como de que, wey, van bien cabrón, porque ya como que si nos empezaba a agüitar un poco, que no pasaran tanto las cosas, y escuchar a todas las personas, decíamos, a ver, vamos y tocamos en algún lado, y la gente está cantando, se saben las canciones, pero eso, no se convertía en, ay carnal, wey, ya traigo lana aquí ahorita, o sea, estaba ahí, estaba difícil que pasara, y vetados en MTV, y no nos ponían, el equipo fue poco, en aquella época, y en radio, pues costaba mucho, entonces, no sabíamos para dónde, exacto, y pues sí, eso fue, eso son las, las, donde dijimos, ay wey, es que justo yo, yo creo que la música, es una carrera de muchas incertidumbres, y yo creo que, la virtud que más premia, en mi experiencia, es la paciencia, y obviamente, la suerte, la suerte, fue un gran papel, no, cómo desarrollaron ustedes, la paciencia, si, estuvo complicado, porque, a golpes, a golpes, al principio, no sucedían las cosas, como decía Sánchez, hace rato, no pasaba nada, y nada, y no se iba a ver nada, y qué onda, pues, o sea, ya, llega un momento, en que dices, ¿cuándo? ¿cuándo? Ahora, esto, ahorita que lo dices en la música, no solo es en la música, sí, claro, en el derecho, en la arquitectura, y más ahora, en cualquier emprendimiento, ¿no? De decir, oye, espérate, es que es, tienes que creer en ti, tienes que tener paciencia, la vida no es de, de cosas rápidas, así no funciona la vida, la vida no funciona, ay, ay, mira, y hoy en día, que volteamos atrás, y dijimos, qué bueno, que no fuimos una banda, de ya sabes, un hit ahí, hace 10, 20 años, y que hubiera venido una caída, que tal vez no nos hubiéramos recuperado, entonces, la paciencia sí fue clave, para que las pequeñas cosas empezaron a suceder, pero para eso también tuvimos que estar muy alertas, muy alertas, y yo creo que somos una banda que aprovechamos bien las oportunidades, una pequeña oportunidad la aprovechamos, la capitalizamos, la disfrutamos, y la exponenciamos, ¿no? Y entonces esas oportunidades que están ahí, que muchas veces por estar distraído, perdido, desenfocado, no las, no las ves, o no las tomas, y creo que los claxons, la paciencia, sin duda es clave, para que hoy podamos estar aquí 20 años después, supimos forjar la paciencia, es decir, ahí vamos, ahí vamos, siguiente disco, siguiente canción, y también una cosa que creo que, o sea, si existiera una ecuación, ¿verdad? Que no existe, pero si existiera una ecuación, realmente una, la variable que nosotros sabemos que no puede faltar, es que nosotros nos forjamos tocando, tocando en vivo, tocando, 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 y nunca, nunca era de que, pero cuánto nos van a pagar ahí, que no, si más bien era, nos dejan tocar ahí, que nos inviten a tocar acá, que nos inviten a tocar, era eso, y yo creo que eso es lo que, algo que, que es entendible, pero que muchos artistas pecan de eso, de que, oye, no, por eso, pero que, ¿cuánto va a decir si no? Sé carnal, primero tienes que tocar, güey, que te vean, y que te vean, y que toques, y toques, y toques, eso es como algo bien importante, y aunado a la paciencia, ¿verdad? Porque también es de que, güey, es que estamos tocando, y todos están cantando, pero no estamos ganando nada. Chécate cómo somos los maestros de la paciencia, ahí te dan una historia, los maestros, somos los reyes, los zares, nos invitan, a través de una fundación, a cantar una canción, a un evento, ahí vamos, y no sé qué, oye, y luego otro, pues bueno, estamos apoyando una fundación, era una buena causa, tal, voy a resumir un poco la historia, pero ya fue la rola, sí, bueno, nos invitan a hacer una canción, y nos dan la autorización, de hacer una canción de los Beatles, para poderla grabar en un cover, para una campaña, de una fundación que se llama Non-Violence Project, que te, ya, grabamos la canción, sale, y luego nos invitan a tocar, ah, fuimos y tocamos, lo hago a tocar, ok, voy al punto, llega la última tocada, y nos dicen, oigan, gracias, en agradecimiento, les queremos, este, decir, dar un premio, los va a recibir, Paul McCartney, en su estudio, para agradecerles, y les va a entregar un reconocimiento, no te creo, Paul McCartney, Paul McCartney, o sea, escríbemelo, no, sí, y en eso tuitean, así, de la Non-Violence Project, es que le dije, no te creo, le dije, no te creo, tuitean, próximamente, Paul McCartney, fue como, incluso salió en prensa, gracias a ese tweet, oye, pues cuando, cuando, no, lo checamos, ese cuando, híjole, güey, cuando, cuando, no, un mes hablamos, pasó un año, y de repente, nunca nos hablaban, y no nos hablaban, un año después, nosotros todavía con la vela prendida, nos escribieron, oigan, todavía están interesados, este, déjame checo la agenda, ya chequeé si podemos, anda, los va a recibir, en septiembre, en Sacramento, en su concierto, vénganse, nos mandan vuelos, los va a recibir Paul McCartney, llegamos, a Sacramento, nos recibe en su camerino, no mames, sí, sí, ahí tenemos la foto, luego pon los claxons y Paul McCartney, y sale una foto increíble, pero, no te dejan, no nos dejaban meter nada, imagínate que Sánchez iba con un vinil, para que te lo firmaran, este, casi casi que una guitarra, o sea, si no te dejan entrar nada, como realeza, y firmas en 10, como realeza, no, espérate, entonces llegamos, pero, pues ni la foto, no te dejan sacar ni el celular, él lleva un camarógrafo, como oficial, para las fotos que se va a tomar, porque se tomó fotos con más gente, no solo con nosotros, y nosotros estuvimos ahí, unos 5 o 10 minutillos, gracias por ayudar la fundación, este, felicidades, no sé qué, tal, 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 ahorita, para que todos complementen la historia, pero lo que, lo que me da risa de la paciencia, es lo siguiente, ya nos toman la foto, y ya, pues nosotros avisándole a toda la raza, estuvimos con Paul Macarra, a ver, mándanos la foto, no la tengo, no, no, no la van a mandar, no la mandan al ratito, porque nos guiaron, al rato se la mandamos, al rato, un mes, año y medio, dos meses, seis meses, no sé cuánto fue, una eternidad, entonces, ¿cómo que fue? Un año, a ver la foto, no hay foto, no la van a mandar, y seguíamos con la vela prendida, cuando cualquier otro video dice, ya, esa foto ya se perdió, no salió, se veló, lo que sea, año y medio, y hay un mail, con la foto, no, de Paul Macarney y los claxos, una super foto, la vamos a poner aquí, una super foto, y qué tal es Paul Macarney, increíble, increíble, no, tenía él en ese momento, no me acuerdo si 72, 73, porque ya fue hace algunos años, una energía, porque aparte fue antes de su concierto, nos quedamos a ver el concierto, después, 76 años, qué locura de energía, hey guys, Mexico, la rola que cantó, tres conejos, arriba de un árbol, tocando el tambor, que sí, que no, ah, es que tú decías una cosa, yo, como no dejaron pasar el teléfono, yo grabo audios, me gusta grabar audios, así de repente, tengo algunos audios, este, interesantes ahí, que están padres, este, y este, me puso el celular acá, entonces tengo el audio, o sea, no me hizo, tengo el audio, que se oye, o sea, te lo tengo que decir acá, y ya lo, no está muy bien, porque lo tenía súper clavado acá, en la chamarra, pero se escucha, o sea, se escucha, yo de México, y así, que los claxons, está con madre, que locura, está chido, oigan, y finalmente, digo, ya para cerrar, no, no, en sus shows, han habido un buen de pedidas de manos, no, o sea, ya es como una costumbre, sí, eso, y, o sea, en qué momento se empezó a dar esto, en la última arena de Monterrey, creo que fue como seis, sí, güey, nosotros estamos tocando, o sea, la raza nos pide, ya renten un padre o algo ahí, güey, la raza nos pide, nos mandan mails, y de que, oye, quiero dar anillo, y a veces, o sea, pues no se puede atender todo eso, ¿verdad? y imagínate, pero ya, ya es como que estás tocando, y de repente empieza la raza con celulares, de que el umbral a un lado, entonces de que acá, acá, y de que, ah, un buen cada día, otro acá, chava con chava, vato con vato, de todo, güey, así, y este, y ya, es, o sea, es una cosa que pasa en los conciertos grandes, siempre, o sea, ahorita en el auditorio, alguien me da anillo, estoy seguro, estoy seguro, y es algo que ya sí es su tradición, güey. ¿Qué es lo más loco que ha hecho un fan por ustedes? ¿Lo más loco? Ajá, o sea, que digas, no, este güey sí se rifó, güey. Una vez, una vez a mí, en mi cumpleaños, por cierto, ya va a ser otra vez, en mi casa, no sé cómo dio, llegó, en mi cumpleaños, para felicitarme. En la realidad. El güey afuero. Llegó a mí casi, o sea, sí, fue como que, como su, o sea. O sea, te tocó ahí. Sí, a felicitar, bien buena onda, güey, o sea, feliz cumpleaños, vine a darte un abrazo. Oye, ¿no era tu vecino? No. No, es que miedo, güey. Pues, miedo, pero, no sé, estuvo chido. No, el detalle está padre, güey, pero yo me sentiría como observado, no, güey, así de. No sé, hay un güey atrás. Güey, nunca vieron la escena esta de John Lennon, cuando, este, hay un documental increíble que se llama Imagine, y hace cuenta que, pues, güey, se da cuenta John Lennon de que hay un güey adentro de su mansión, en el jardín, y el güey llevaba una semana espiándolo, güey. Ay, cara. Entonces, ya va la, ya va como, pues, los guaruras de Lennon y lo traen, y el Lennon lo invita a desayunar. El bien buen pedo, Hace ese, compa. Pero le decía John Lennon, güey, es que, es que, ¿por qué me vienes a observar, güey? Sí, es mi casa, Sí, claro. Pero está chido el detalle, güey. Sí, pues era mi cumpleaños y fue chido, sí fue como que, ay, o sea, ¿cómo sabes dónde vivo? Este, ¿ya habías venido? No, ¿no? Vivo en el techo. Este, no, no, feliz cumpleaños, pues ya sabe que, yo creo que algún día me vio por ahí. Seguro. 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 Una vez también, este, una señora nos llevó un bebé para que lo firmáramos. O sea, firmamos al bebé, sí, todavía está firmado, o sea, como Mr. Brook, se le quedó aquí. No es cierto. No sé si todavía está firmado, pero sí lo firmamos, sí lo firmamos, pues el bebé. Me dijo, me firma el niño, el niño, pues de que ahí estaba nomás, ¿sabes? Ya lo firmamos. Está c******. Amigos, pues, ¿cuánto les agradezco que hayan venido acá? Que hayan atravesado todo el tráfico de la Ciudad de México. De Santa Fe hasta acá, ¿no? Bruto. Pero vale la pena, hermano, la verdad es que es chido. De verdad, los felicito por estos 20 años. Gracias. Va a ser un gusto verlos en el auditorio, pues haciendo esto, y les auguro muchos años más. De verdad, tienen energía increíble, unas rolas brutales, y sin duda han mejorado la vida de muchísima gente. De verdad, muchas felicidades. Gracias. Gracias por invitarnos, y felicidades por todo lo que has hecho, por tus casi 300 programas, que sean muchos más. La verdad es que te seguimos, hemos visto tus entrevistas tan increíbles, la forma en que lo haces, ya hacía falta que alguien lo hiciera así, así que felicidades. Le ando la importancia, sobre todo a la música, cabrón, o sea, que te importe la música, este, está ch****** eso. Y lástima que mi cholo nos dejó tirados aquí. Ando en el monte. Nada, muchas gracias, amigos, y mucha suerte en el auditorio, y en los shows que... Espero nos vas a acompañar. Será un honor y ahí estaré, amigos. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!